Es una muestra de que los tiempos están cambiando para bien. Es un claro mensaje de que en esta nueva etapa del país y del Estado ya no se va a tolerar la impunidad ni la corrupción. Al respecto, nosotros en la bancada de Morena y del Partido del Trabajo seremos firmes y respaldamos esa línea fijada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta legislatura está haciendo lo conducente, lo que nos corresponde al solicitar al Poder Ejecutivo que dé cumplimiento a la sentencia del Decreto 613 y cobre la multa impuesta al exgobernador Mario Andiano para benestar esos recursos al erario público. La legislatura, junto con mis demás compañeros diputadas y diputados, tenemos bien claro nuestro papel, que nuestro papel no termina con esta acción. Por ello estamos actuando con una enorme responsabilidad y compromiso social al estar revisando de manera exhaustiva las cuentas públicas de esta administración, hecho también histórico. Nosotros no olvidamos, no olvidamos que fueron las malas administraciones, todas emanadas de un mismo partido político, las que han provocado la enorme deuda que todas y todos los culinenses vamos a tener que pagar. Como poder independiente emanamos del pueblo, no tenemos compromiso con gobernadores o exgobernadores, no respondemos a sus peticiones ni a sus exigencias como ocurría anteriormente. Ahora hacemos valer esta independencia y actuamos siempre defendiendo los intereses del pueblo. Es por ello que las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo también investigaremos a fondo todas las posibles anomalías que se hayan llevado a cabo en la actual administración, asumiendo nuestro compromiso con las y los culinenses que decidieron en las urnas tener un Congreso de la Esperanza. Con ese ánimo, desde esta tribuna, hacemos un enérgico llamado a todos los actores políticos, a todos quienes hoy tienen en la tarea diaria la fiscalización de los recursos públicos que hagan un trabajo ejemplar, un trabajo sin descanso y a la altura de la responsabilidad de que los ciudadanos han depositado en su persona. No claudicaremos en la lucha emprendida por nuestro presidente en contra de la corrupción y la impunidad. Seguiremos dando pasos firmes para estar a la altura de este proceso de cambio y estaremos siempre defendiendo el interés colectivo. Nuestro mayor compromiso es con las y los culinenses, con la justicia y la dignidad, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es cuanto.